La ropa es una necesidad básica del ser humano y es como el vehículo perfecto para llevar todo tipo de tecnología. Hacer una marca de ropa y que haga mucho más divertida la vida de las personas es lo que queramos hacer. Machina básicamente, el nombre se basa en máquina en latín y es una marca muy enfocada a hackers, a geeks, a gamers, a diseñadores, a músicos. Entonces dijimos, no, pues la verdad estaría increíble hacer piezas que sean funcionales y no tanto en el aspecto de que todo es como muy bonito, pero no cumple ninguna función. Y el objetivo era como diseñar una marca que la gente compre las prendas, pero sienta que está comprando un electrónico en una prenda. Como todo el empaque es como de un gadget. El producto se denomina MIDI Controller Jacket. Es un controlador MIDI tal cual. Un controlador es un dispositivo que utiliza un músico para comunicarse con la computadora. En este caso lo que nosotros quisimos hacer es tener un controlador en el cual las acciones fueran tomadas, digamos, por el cuerpo del usuario, ¿no? Por el cuerpo del intérprete. Diseñamos una chamarra que tiene integrados varios sensores para poder controlar acciones dentro de la computadora. La chamarra consta de seis sensores, básicamente. El primer sensor es un sensor piezoeléctrico. Está ubicado en la parte del logo y lo que hace es triggeriar acciones, o sea, el cual funciona como un switch, como un elemento percusivo. Las mangas también tienen integrados varios sensores. En la manga izquierda tenemos un altímetro, que es un sensor que se encarga de medir la distancia que hay entre tu mano y el suelo. Al mismo tiempo tenemos un magnetómetro. Es como una especie de brújula, la cual puede decirte si estás dirigiendo tu mano hacia el norte, sur, este, oeste. En la manga derecha, por el contrario, tenemos movimientos más finos. En esa manga tenemos un sensor que se llama giroscopio. Detecta variaciones de ángulos, digamos, giros, literalmente. Y así mismo tenemos un acelerómetro, que como su nombre lo dice, mide aceleración. Una vez que tienes la versión de prototipaje, haces una sesión de beta-testeo con un usuario. En el caso de las MIDI, pues las probamos con artistas. Este, tenemos aquí como más o menos el volumen en términos simples, ¿no? Entonces voy a empezar a subir el volumen. A ver, chequenlo. Ya está empezando a dar el beat, ¿no? Luego con este brazo, le doy press y empiezo a cambiar como la frecuencia. Ya dependiendo del tipo de movimiento que quieras hacer, ¿no? Puede ser movimiento muy lento o como estoy haciendo ahí un poquito de waving. Como bailarina, por ejemplo, siempre te preguntas qué sonido tienen tus movimientos. Y generalmente lo haces una relación a lo que ya conoces. O sea, sí está interesante que se disocie de una mano de la otra, ¿no? Poder jugar con diferentes movimientos y ritmos, ¿no? Porque le da como textura a todo lo que estás haciendo. Sí es algo, no sé, es algo que te da ganas de más, ¿no? Te da ganas de más posibilidades y está increíble. Pues hasta ahorita, llevando haciéndolo casi dos años, nos ha funcionado interesantemente, bastante bien. Y tenemos desde la chamarra MIDI, también hoodies que tienen audífonos que son lavables. Tenemos otro tipo de hoodies que tienen joysticks y controlas todos tus dispositivos vía Wi-Fi a 40 metros. Pasa la pregunta si es viable, no es viable, tiene un nicho, no tiene un nicho. Somos superfans de la ley de la singularidad, de Ray Kurzweil, de todo lo que él decía. Y él sí decía así, del 2018 la electrónica va a estar embebida desde sillas, accesorios, ropa, todo. Y eso para nosotros es ya como, o sea, es como el sueño ya cumplido, como hecho realidad. ¡Gracias!